En segundo lugar, e himno de los Estados Unidos de Norteamérica. En segundo lugar, e himno de los Estados Unidos de Norteamérica. En tercer lugar, tenemos el himno nacional. En segundo lugar, tenemos el himno nacional. Y acompañamos. En segundo lugar, tenemos el himno nacional. En segundo lugar, tenemos el himno nacional. En segundo lugar, tenemos el himno nacional. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Muchas gracias. En cuarto lugar, tenemos agradecimiento a cargo de la licenciada Lucy Soto. Buenos días y les quiero agradecer especialmente al comisionado Tony Ortiz por haber hecho posible que hagamos este evento cívico aquí en el Parque Iola. Les agradezco a todos por su presencia aquí, por hacer patriotismo, porque yo sé que muchos de ustedes han sacado tiempo de sus trabajos y de su vida cotidiana. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por acompañarnos en esta gesta histórica que conmemora el 202 años del grito de la independencia, no solamente para nuestro país, pero para Latinoamérica. Muchas gracias a todos los ecuatorianos que están aquí y a todos los otros de los diferentes países latinoamericanos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Soto. Muy amable. En quinto lugar, tenemos biografía del doctor Eugenio de Santa Cruz y Espejo, a cargo de la señora Lorena Ortega. Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí, en este momento nos sentimos como estamos en Ecuador, un pedacito fuera de nuestro país, estando aquí compartiendo con ecuatorianos, no solamente ecuatorianos, también hay otras nacionalidades. Y cabe resaltar, no solamente hubo muchos próceres, muchas personas que ayudaron que se dé este primer grito de independencia. Y no podemos pasar por alto a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Él fue hijo de una indígena quechua. Su nombre de nacimiento fue Luis Xuxi. Xuxi que significaba lechuza en el idioma indio, indígena. Los indígenas anteriormente, cuando él nació, él nació en febrero 21 de 1747, los indígenas no podían recibir educación, no podían aprender a leer, no podían nada, eran discriminados en cierta manera. Entonces, para él poder entrar a la escuela, tuvo que cambiarse su nombre de Luis Xuxi a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Él ayudaba mucho a la iglesia, entonces, gracias a su mentor, don Luis Benítez de la Torre, cura y vicario de Cajamarca, él fue a escondidas quien le enseñó a leer, quien le dio sus primeros pasos, y después, al ver tan notable que era su inteligencia y la manera de aprender, pues fue becado a Europa. En 1767, él consiguió doctorarse en medicina, y poco después también en jurisprudencia y derecho canópico. Dentro de la sociedad quiteña, se convirtió en el eje de la vida cultural y propagador de ideas progresistas. Imagínense, en 1767, hablar de ideas progresistas, hablar de una libertad, de que no haya discriminación entre razas sociales. Con un considerable apoyo de la parte de la aristocracia criolla, en 1779, él publica su primera obra, El Nuevo Luciano de Quito. Una crítica terrible para todos los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. Él fue acusado muchas veces, como muchos de nuestros independentistas y personas que ha estado, pues ha habido en la cárcel, por defender su ideología. Por dejar saber cuáles son, que no podemos seguir, y fue uno de los impulsadores, los primeros impulsadores, para librarnos, pues, de la parte española, que nos estaba sometiendo. En su ideario, en su ideario, aparecía por primera vez, como le dije anteriormente, la igualdad de indígenas con los criollos. Eso quedó eliminado después del proceso de independencia. Y también, por primera vez, se planteaba los derechos de la mujer. Cabe destacar el caso de Eugenio Santacruz y Espejo, ya que es uno de los más destacados de nuestra América. Por su ancestro, por su condición social, por sus estudios, por su labor de investigación científica, por su labor de periodismo, por su crítica de la educación pública y de las instituciones españolas, por su docencia estética, por su nítida comprensión de la realidad americana, por su empeño revolucionario, manteniendo con el sacrificio de la propia vida y llevado hasta los países vecinos como ánimo ejemplar. Espejo fue una de las figuras más destacadas de la ilustración y sus libros, la mejor exposición de la cultura colonial del siglo XVIII. El Ecuador se considera, y estamos muy orgullosos, de ser el primero en afirmar la necesidad de una emancipación de España y en proclamar la individualidad de nuestro país y, en general, de toda América. Y que sus ideas, y si bien modificadas en algunos aspectos importantes, inspiraron a los revolucionarios del 10 de agosto de 1809. Hermanos ecuatorianos y otros países, pues, podemos gritar a viva voz, ¡que viva el Ecuador! ¡Vamos! ¡Viva el Ecuador! Muchas gracias. Bien, señoras y señores, queridos hermanos nuestros, en sexto lugar tenemos reseña histórica a cargo del abogado Milton Chuez Ramírez. Señor comisionado Tony Ortiz, damas y caballeros, buenos días. Realmente sentarse aquí y contemplar al lado de quienes estamos, ¿qué pequeños somos? ¿Qué pequeños somos estar al lado de Simón Bolívar, del poeta José Martí, del más grande de los pensadores, Mahama Gandhi, del ilustre mexicano, el cura Hidalgo. Realmente, todas estas aportaciones extranjeras han venido acá a aportar a este país, a hacerlo tan grande cual es. Y es por eso que la comunidad ecuatoriana queremos aportar un grano de arena para engrandecer aún más a este país, a esta ciudad. Y no creemos que, si no conocemos el pasado, no nos impulsamos fuertemente de lo que estamos creyendo de ese pasado, el pasado, el presente no es tan seguro y el futuro será incierto. Es por eso que nosotros no venimos a celebrar por ser el Ecuador, venimos a celebrar porque somos ecuatorianos y pertenecemos a una comunidad y queremos estar dentro de esta comunidad. Y darle justicia a quien realmente se lo merece. Un indígena muy nuestro, Luis Chusig, quien fue el forjador ya en el siglo XVII de la libertad de Latinoamérica. Lamentablemente, encarcelaciones que sufrió tanto en el Virreinato, en el Perú, como en Nueva Granada, en Colombia. Pero ahí formó semillas para que tanto el Perú como Colombia sigan los pasos de este gran pensador. No fue un guerrero, no fue una persona que utilizó la arma, pero fue un ideólogo. Que es lo importante a seguir, la ideología de determinada persona. De ahí que Simón Bolívar se enteró de la ideología de este señor y siguió los pasos ya en forma con sus tropas. Homenaje a la independencia del Ecuador. El 10 de agosto de 1809, en la ciudad de Quito, empezó la independencia latinoamericana. La decisión tomada por los patriotas quiteños de ser libres y de conseguir la libertad, les impulsó a dar el primer grito a la independencia de Hispanoamérica. Este movimiento americanista estuvo motivado por la lucha y pensamiento de un indígena extraordinario, sociólogo, médico y humanista, que dio brillantez al mundo intelectual del siglo XVII. Su nombre es Chucic, a quien tuvieron que bautizarlo como genio de Santa Cruz y espejo, para que éste pudiera estudiar en aquella época. Su vida y conocimiento inspiró a los patriotas como Juan de Dios Morales, a quien fue el cerebro del movimiento, doña Manuela Cañizares, quien acogió en su residencia a los impulsadores de la libertad, para constituirse en una junta soberana de gobierno. Quedando como presidente, Juan Pío Montufa, vicepresidente del obispo doctor José Cuero, de gracia y justicia al doctor Manuel Quiroga. El deseo de libertad y autodeterminación se explamaron en la madrugada del 10 de agosto de 1809. Este fue un paso decisivo para el futuro de América Hispana. El movimiento sirvió para derrocar el poder español, los patriotas cumpliendo con su propia ley que decía, los cimientos de la patria, para que sean perdurables, tienen que amasarse con sangre. Así sucedió la batalla de Tarqui, Esmeraldas, Cuenca, Porto Viejo, Chone y Riobamba. Para terminar en la madre de todas las batallas, la gran batalla del Pichincha, un 24 de mayo de 1822, cuando de una vez y por todas derrotamos la tiranía y el atraco invasor. Por estos actos libertarios, Ecuador se convierte en la cuna de la libertad y Quito alcanzó el imponderable título de Quito, luz de América. Después de esta gesta libertaria, siguieron con este ejemplo Caracas, Buenos Aires, México, Santiago, en fin, casi toda la América. Es decir, que toda la América era un incendio y cuya chispa brotó del valeroso pecho de los hijos de Quito. La voz del Ecuador, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana, el Comité por el Bicentenario del Primer Grito de la Independencia y FAN Entertainment, les agradecemos por celebrar con nosotros esta fecha, por constituirse el primer grito de la independencia de Hispanoamérica. Y por eso te llamaremos por siempre, salve, oh patria, mil veces, oh patria. Buenas tardes. ¡Viva los Estados Unidos y viva Ecuador! A continuación, queridos amigos, tenemos la presencia de palabras del comisionado Tony Ortiz en representación del municipio de Orlando, para quien pido un fuerte y caloroso aplauso. Lo más que me emociona es un niño que anda hablando por aquí diciendo, ¡Viva, viva, viva! Eso sí que me gusta a mí. Muy buenos días a todos y de parte de nuestro alcalde, nuestros comisionados de la ciudad de Orlando, nuestro staff, tenemos aquí al señor Luis Martínez. ¿Dónde está Luis? Por favor, un fuerte aplauso. ¡Bravo! Yo quiero a ese niño aquí al frente conmigo. Este, me siento muy orgulloso y es un acto, gracias primero que nada por la invitación para venir aquí a celebrar. Me siento muy honrado representar la alcaldía, estando en un día tan especial cuando celebramos 202 años. ¡Wow! De la independencia del Ecuador. Y como dijo el licenciado, que marcaron el resto, la inspiración para el resto de la independencia de Suramérica. Agosto 10, 1809. Ha llovido bastante, ¿no? Pero nos llena de orgullo porque de ahí surgió mucho. Y hoy día no tan solo celebramos esta independencia, hoy día celebramos la unión de nosotros aquí. Hoy día estamos aquí presentes, ecuatorianos, puertorriqueños, colombianos de todas las Américas, celebrando que estamos unidos, que estamos trabajando, que estamos en los Estados Unidos de América, siendo una comunidad. Y tenemos que defender eso. Como en un momento dado se defendió esta partida para hacer la independencia. Tenemos que continuar trabajando juntos y no permitir que nadie, absolutamente nadie, venga a destruir lo que con tanto sudor, con tanto esfuerzo, hemos logrado el día de hoy. Hoy día nos reunimos en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Orlando, el epicentro del mundo, para celebrar un acontecimiento que sucedió 202 años atrás. Pero lo hacemos con gran orgullo porque estamos orgullosos de nuestras patrias. Estamos viviendo, no en nuestra patria, pero estamos muy orgullosos de nuestras patrias y de quienes somos. Y hoy día somos mejores seres humanos por lo que aprendemos y por lo que traemos de nuestras patrias a esta nación. Tenemos que continuar trabajando juntos. Esto no nos componemos, no nos hacemos dividiendo nuestras culturas. Al contrario, uniendo nuestras culturas para ser una masa, una masa fuerte e indestructible. Tenemos muchas cosas que ofrecerle a los Estados Unidos de América, pero tenemos que ser parte de la nación, tenemos que ser parte del mismo cuerpo, uniéndonos... uniéndonos con nuestros hermanos de cada una de las culturas de nosotros en Latinoamérica y nuestros hermanos de aquí, de los Estados Unidos, los africanos americanos, los afroamericanos, los anglosajones, los orientales, todos, porque somos hijos de Dios y estamos trabajando para todos prosperar en la misma tierra. Estoy muy orgulloso de ser parte de este grupo aquí. Le doy las gracias a todos aquellos que organizaron este gran evento esta mañana. Que viva Ecuador, que continuemos trabajando juntos, que Dios me los bendiga y sabe que estamos siempre a sus órdenes. Señoras y señores, fueron las palabras del comisionado Antonio Ortiz. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por hacer acto de presencia a nombre de la Voz del Ecuador, la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, el Comité por el Bicentenario del Primer Grito de Independencia de América Hispana y FAN Entre Termes. Señoras y señores, muchas gracias por haber venido. Muy amable y que viva el Ecuador. ¡Que viva el Ecuador, señores! Comisionado Ortiz, tenemos un presente de una ecuatoriana que nos pidió que le entregue, doña Imelda, que es una artesanía de la serranía ecuatoriana. Esto va para la oficina y así. Pronto vayan a los primeros que van a ver allí. Gracias, claro que sí. Estamos visitando. Usted sabe como una cosa que está haciendo y está en un poco foco. Voy a poner una para ir, para quitarme la foto con el señor. Ahí va. A ver, ¿dónde está Cecilia? Futuro comisionado de la ciudad de Orlando. Queremos a alguien especial. Si nos acercamos a todos para tomarnos todos los que estamos aquí en foto, pon el fondo aquí, por favor. A todos, por favor, para ver si nos tomamos con el fondo una fotografía. Pongámonos todos. Si traemos sillas para que las damas se sientan bien. One, two, and three. ¿Pueden ser todos? Permiso, por favor, señor. Sillas para las damas. Cecilia, se le cruza. Un ratito. Es una gran neta que Cecilia está tomando la foto. Disculpe. Licenciada. Licenciada Soto. Siéntese. Siéntese. Venga, señora, por favor. Acompáñame. Está firmando, está firmando. No importa, no importa. No importa. Mi esposa es colombiana y está también presente con nosotros. Así que todos somos hermanos. Así es que venga nomás, por favor, si fuera tan amable. Bienvenidos. Por favor. Eso no deja ver la imagen. ¿Qué es? No, tómate. ¿Puede hacer un favor? Ven, Cecil. Aplastó. No, tómate. Te la aplastado. No salió. No, tómate. Te la aplastado. Te la aplastado. No, tómate. No, venga, venga. Háganme, por favor, esperen de que lo molestes. No, tómate. No, tómate. No, tómate. Esperen que falta. Tenlo aplastado nomás. Debo tu dedo izquierdo. Ok, ya. El dedo izquierdo, no el derecho. No, está abajo. Ok, ya. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya estoy tostando. Sí, bueno. Está tremendo. Tú no eres el único. Estamos, yo creo. Muchas gracias. A continuación, quisiera anunciar para el día de mañana la gran cena bailable con conmemorando la independencia del Ecuador, sábado 11 de agosto, comenzando desde las 7 de la noche en el Hotel Hanstall. El Hotel Hanstall queda en el 151 North Douglas Avenue en Altamonte Spring. En el 151 North Douglas Avenue en Altamonte Spring. Esto conmemorando la independencia de nuestro querido Ecuador. Guidomittal. Buo restraín. Suami en los 2 días nuestra psicología total%. Bienvenidoero. Feliz en el 151. Menos Martes del Corazón. En el 252nd Adelante Bol.